Cuando, según la cuenta Xavi Bosch, dice, cuando ven desde Madrid que la querella... Xavi Bosch, sitúa... ¿Quién es Xavi Bosch? Bueno, ya se habló aquí el otro día, pero por si alguien no vio el programa el otro día, correcto, yo pensaba que la gente no se quedaría, pero igual... Por nombres, hemos dado ya cinco nombres, Faust, no sé qué... Un periodista... Que la gente... Un periodista que explicó en RACU que había una conspiración en la cual Florentino Pérez llamó a Aznar, a Aznar a Gallardón, y a Gallardón al juez y al fiscal para que admitieran el trámite de la querella. ¿Ha pedido disculpas ya a Xavi Bosch? No. Él solo contó que el Barça cuenta que había pasado esto. Toma una exclusiva ahí. Exclusiva. Pero... Es mía. Pero no pasa nada por compartir. Somos un equipo. Vamos. El tema importante. El otro día os dijimos, Florentino Pérez se plantea presentar una querella contra Xavi Bosch. Si no rectifica, en las próximas horas os dijimos eso. La última hora es... No ha habido rectificación. La querella va para adelante. Esa es, como dije, la última hora. Es verdad que como no tiene tertulia hasta el lunes, mejor el lunes pide perdón. De momento los abogados están preparados para presentar la querella contra Xavi Bosch, si no rectifica, inmediatamente.